bienvenidos a un nuevo vídeo sobre powertrain para carros en simulink de matlab espero que como a mí les sea de mucho interés este tipo de información y bueno pues a disfrutar de esta simulación vamos a verlo y bien pues aquí en el matlab le di en la palabra clave de la ayuda de powertrain enter y me salió una la ayuda sobre el powertrain y ahí vi cómo es cómo tienen ya algunas simulaciones ya precargadas ya prediseñadas y precisamente es lo que vamos a hacer vamos a revisar cómo este cómo simular lo menos me fui aquí el powertrain blocset que tiene esta arte y bueno después en tutoriales que tiene esta artículo el powertrain blocset y ya después de di esta parte del autoblog com big start y aquí ya bueno pues nos va dando algunos detalles no del del de este del powertrain y bueno pues aquí este también busqué el el powertrain de un sistema eléctrico lo mandé a llamar simplemente y pues este aquí mandé a llamar este full electric vehicle explore electric vehicle reference application y pues me apareció esto que les voy a mostrar aquí que es esta el editor en el editor me apareció todos estos sistemas pre cargados yo nada más este abrí el simulink y me apareció ya él el sistema eléctrico el eléctrico el vehículo reference application como vemos aquí tenemos un ciclo de manejo de entrada es un tanto random tenemos aquí el conductor como va a accionar los los controles y el controlador no como va a accionar al motor y el controlador al freno etcétera este alguna función del del ambiente el carro de pasajeros y la visualización de lo que está sucediendo y el análisis de energía de potencia y energía vamos a seleccionarlo para darle un un zoom vamos a ver zoom 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 en vamos a ver control más más y aquí ya está también con el ratón se puede ya pues simplemente le di un un este un play para ver cómo está funcionando esto y aquí pues ya me muestra la la el el pues como que el objetivo la velocidad de objetivo la velocidad de alcanzada es que es muy similar me da este el torque del motor lo necesario que se necesita para moverse a esa a esa velocidad y como vemos cuando empieza a arrancar es cuando hay más torque ¿verdad? de este lado tenemos la corriente necesaria en la batería pues que es muy muy similar a la del torque y la economía que es este aquí no entiendo que será este full economy US el estado de la batería pues ahí está esta parte es algo muy curioso este este sistema de simulación muy interesante muy interesante para modelar a partir del del objetivo ir modelando ¿no? la los requerimientos hasta la la corriente de la batería ¿sale? bueno espero que les sea interesante este vídeo y que les sea muy útil hasta la próxima no 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 no